La historia de los radioaficionados La historia de los radioaficionados La historia de los radioaficionados Son aficionados en el verdadero sentido de la palabra Que se mantienen por amor al arte En HF se usa mucha potencia Teniendo en cuenta que en CB la potencia máxima permitida es de 4 o 12 vatios En HF la mayoría de equipos dan unos 100 vatios Pero cuando se habla de mucha potencia Se refieren a los amplificadores de alta gama De 1000 vatios para arriba Considerando que este tipo de dispositivos Tienen un muy elevado valor No son muchos los que se pueden permitir su compra Cosa esta que se suple con grandes antenas e instalaciones más complejas En la banda de HF solo hacen de X y solo pasan 5 o 9 Cierto es que en estas bandas se realizan más actividades que en otras Y por la cantidad de operadores y la duración de los eventos Los comunicados suelen ser bastante escuetos Reportando un 5 o 9 como señal de cortesía Pero no es todo concurso y actividades La propagación permite mantener QSOs Que aglutinan varias provincias Y que se prolongan por horas Tanto es así que existen QSOs como Mercarradio Que se realizan todos los domingos Y en el que participan gran cantidad de estaciones De toda la geografía española Indeseables en triple 5 Son muchas las estaciones que se quejan a bombo y platillo De las estaciones que interfieren Ponen grabaciones o molestan en esta frecuencia Si partimos de que en el segmento de banda asignado para CB No alcanza esta frecuencia Cualquier denuncia por molestias no será tomada en cuenta Cosa contraria sería si estas molestias Se realizasen dentro de sectores asignados por telecomunicaciones En los que tendríamos todos nuestros derechos De realizar las pertinentes denuncias Los digitales no son radio La radiocomunicación es la tecnología Que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación De su frecuencia o amplitud De ondas electromagnéticas Estas ondas no requieren un medio físico de transporte Por lo que pueden propagarse a través del vacío Con lo que la comunicación usando sistemas digitales Es tan válida como cualquier otra Y en muchos casos es incluso más fluida Que la comunicación por voz Pudiendo compartir una sola frecuencia Centenar de estaciones Y siendo la media distancia La potencia más eficaz La mayoría de los operadores que trabajan en este modo Lo hacen utilizando algún sistema digital Y aquellos operadores que con su habilidad Que tienen con el manipulador Y ese oído prodigioso Empiezan a quedar en la sombra de la tecnología La no obligación de su práctica Para la obtención de la apreciada licencia Ha hecho que se infravalore su utilidad La apreciada QSL en papel Aquella que en muchas ocasiones recibíamos Y quedaba guardada en una caja O adornando un cuarto de radio Desaparecerán en breve O quedarán relegadas a eventos muy especiales Muchos son los nostálgicos del sello y sobre Pero la sociedad avanza Y la tecnología lo pone más fácil Aunque en este impas Se pierda la esencia de su contenido La QSL como la conocemos Queda en la obsolescencia Superada actualmente por la confirmación digital La radioficción desaparecerá Es sabido por muchos Que la radioficción como la conocemos Tiende a su reducción Pero no a su desaparición Si bien la media de edad De los operadores supera los 50 años La facilidad de la obtención de la licencia Y la apertura de la banda ciudadana Nuevamente creará cantera Eso sí que tenemos que ser conscientes Que la radioficción evolucionará Hacia las tecnologías digitales Y esto supondrá Un repunte de operadores En España Mal que a muchos les pese URE también cuenta y colabora Con los usuarios CB Con ayudas para obtener licencia Foros de consulta Y cursillos destinados al público en general La experiencia que ha adquirido esta entidad La hace ser un pilar importante Entre los radioficionados Compartiendo conocimientos Tanto entre miembros Como no miembros de su entidad SIEMPOSI positionados al público en general Como no miembros de su entidad Gracias por ver el video.